Ella nos verá pistear Gracias por recibirnos aquí Estamos en pleno ensayo de MCVVMAs Pero tú y yo te veo muy tranquilo Un flow muy como que no he bailado tanto No he sudado tanto Ya a este punto un baile más, un baile menos Vieron en el break, en el lunch Estamos aquí descansando Pero sí, estamos sudando un poquito Ya te acostumbraste, ¿verdad? A estos largos ensayos A los premios, al nivel ¿Qué es eso de MCV? Llevamos tiempito trabajando en esto Gracias a Dios Y obviamente hay un poquito de experiencia Aunque siempre se aprende algo nuevo Lo que me pongo nervioso es cuando estoy detrás de la tarima Antes de salir ahí es que Ahí es que empieza el corazoncito a pompear Claro, claro Y ya una vez estoy haciendo una presentación Estoy ya en mi zona Oye mi Raúl, tienes tres nominaciones No dos, sino tres Dentro de la lista Me parece, me llamó la atención Una que es como que Cinematografía Todo tu look Tus videos Todo eso ha llamado la atención Del mundo anglo Para darte estos méritos Porque así sea que ganes o no Estar nominado es un reconocimiento No, agradecido Agradecido de estar ahí Y nada Es reconocimiento a los latinos Y tengo un equipazo Shout out a Martín A Fifi, mi coreógrafo Que creo que también es la primera vez Que un hombre latino Estaba nominado por coreografía En los BMAs Y el video de Touch in the Sky Que lo hicimos acá en Nueva York Fue increíble Hablemos ahora de fashion ¿No? Porque ya hablamos de música De baile Bueno, pero estás en ensayos Estás en ensayos ¿A ti te gusta muchísimo la moda? A mí me gusta un poquito No, no, no Más que un poquito Ya tú eres un passionista A algún punto quieres tener Una línea de ropa Algo así Si tú vienes a mi casa Y los días libres Créeme Te voy a decir Ese es bajo ¿Fuiés en boxer? No, bueno en boxer Pero a veces me pongo Una chancleta Con un traje de baño Y una camisa Que la tengo en la cabeza Hacen meses Pero obviamente Mi trabajo Me lo tomo muy en serio Y como que Para mí la moda La música Va de la mano Y lo que estás proyectando Lo que estás proyectando La tarima En tus videos Tiene que ver Con la letra Y como defines tu estilo Mi estilo Estilo de rap Único Puerto Rico La isla del encanto ¿Viene alguna presentación? ¿Algún concierto? Claro Eso es ley de vida Entiende Yo siempre voy a cantar Para mi isla Porque la música que hago Es para Puerto Rico Y de ahí sale Mi mayor inspiración Así que Siempre voy a estar en Puerto Rico En esta etapa de mi carrera Estoy Como que Más conectado Con mis ancestros Y con toda la cultura De Puerto Rico Obviamente Tenemos una cultura Muy rica Mucho que ofrecer Y lo van a ver aquí Bueno Lo van a ver un poco En los BMI Es por primera vez Lo primero que haces Cuando llegas a Puerto Rico A lo mejor algo Que la gente no sepa de ti Algún hobby Algo que te gusta hacer Cuando estás en tu isla Siempre pido unas tripletas Cuando llego a Puerto Rico Pido unas tripletas ¿Qué es eso? ¿Qué es tripletas? Ay perdón Con mucho respeto A los boricuas ¿Qué es tripletas? Un sándwich que tiene Tres tipos de carne Para los vegetarianos Pero tiene las papitas de hot dog Tiene mayo, ketchup Tiene un montón de cosas Y pues Me encantan las tripletas Este Obviamente llegar a mi cama Mi cama en Puerto Rico Mi cuarto Como que casa Ahí me desconecto del mundo Un rato Tiene un sobrenombre ¿Te dicen Raúl? Es Raulito En Puerto Rico Mi familia me dice Raulito Mi papá se llama Raul Pero mis amigos me dicen Raul Desde la high school Así que Es Raulito Cuando estamos en Puerto Rico Somos Raulito Cuando estamos en MTV VMA Somos Raulito Tú me puedes Dar como una vuelta Una cosa Para yo decir Que yo bailé con Raulito Alejandro Señores Me siento que yo gané En MTV VMA Te dejo ensayando Perdón Perdón Ok Ok Cositas por ahí Bueno Con Raul Ahí Una preguntita Una cosita por ahí Este Preparándose para la gran presentación La gran presentación Que tuvo ahí Este Con todo ya digamos Lo nuevo de Raul Pero Este Hasta ahorita Digamos No han salido tantas cosas No No ha salido el proyecto completo Nomás fue un poquito Un Esto es Esto es lo que estoy haciendo ahorita Pero Ahí está Él mismo lo dijo Es un poquito Van a ver un poquito Así que se viene Y esperar Cuando vaya saliría todo Ojalá pronto Esperemos que pronto Sí Veremos Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguieron en nuestras redes sociales Y eran nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y así yo poder ver Si terminaré cantando en escenario O terminaré volviendo para el barrio ¡Gracias! ¡Gracias!